Hola chicos, nos vamos ahora al oriente, nos vamos a la península arábica, porque hoy nos hay que hablar de esos pueblos del lejano oriente que van a adorar a otro dios, al dios alá, vamos a hablar del islam, vamos a hablar del islamismo, cuál es la importancia de esta religión, la segunda religión más importante del mundo, nos vamos a los árabes chicos, vamos a hacer ahora el islam, el islam de los árabes, pero primero hablemos un poco de los árabes, en esta época donde se ubican los árabes, mira, se van a ubicar básicamente en la península, la península arábica, península arábica, ya, es aquí donde se va a crear, a crear este centro importante de los árabes que va a ser la Meca, entonces cuando te dicen cuál es el centro más importante de los árabes en esta época, estamos hablando del siglo VII, mira, la capital es la Meca, su religión, eran politeístas, politeístas, adoraban a varios dioses, politeístas, ya, adoraban a varios dioses, su política, estaban divididos en pueblos, pueblos que se movían de un lugar a otro, que tenían diversidad de jefes, no era un pueblo unificado, era un pueblo dividido, tenían varios jefes y tenían varios dioses, así eran los árabes antes de la llegada del Islam, bien, cuando hablamos del Islam vamos a hablar de un hombre, ¿quién? Mahoma, si los cristianos tienen a Jesucristo, pues los islámicos tienen a Mahoma, Mahoma nace en la Meca, es un rico comerciante, ¿por qué? porque se casó con Kadija, una mujer muy rica, rica por billete, no rica porque era atractiva y hermosa, billete, este hecho de ser comerciante le va a permitir tener contacto con diversas culturas, así que Mahoma va a tener contacto con judíos, va a tener contacto con cristianos, ¿ves? Ah, entonces por allí va a venir entonces esta idea o esta influencia del monoteísmo, de creer en un solo Dios, bueno, él va a aparecer una mañana y va a decir que ha soñado con el arcángel Gabriel y el arcángel Gabriel le dijo, levántate Mahoma, levántate, el único Dios es Alá, ve y difunde, difunde, predica sobre el Dios Alá y Mahoma desde ese momento va a comenzar la prédica al Dios Alá y se convierte en su profeta, veamos cómo se desarrolla esta prédica, mira, Mahoma comienza su prédica en la ciudad de la Meca, allí empieza a hablar, el único Dios es Alá, el único Dios es Alá y va a chocar con los intereses de sacerdotes de otras religiones y también con jefes locales, choca con el poder religioso y choca con el poder político, mira, entonces Mahoma comienza su prédica aquí en la Meca, en la Meca y como choca con los intereses de sacerdotes y los intereses políticos, lo van a perseguir, lo van a perseguir, lo quieren matar, entonces Mahoma tiene que huir a esa huida, mira, ve, de Mahoma, de Mahoma, Mahoma huye, huye de la Meca hacia otra ciudad, ¿qué ciudad? La ciudad de Medina, a esa huida de la Meca hacia Medina o llamada también Yatric, se le conoce como la Égira, la Égira, ¿qué es la Égira? El inicio de la era musulmana, vamos a poner por acá, inicio, inicio de la era musulmana, inicio de la era musulmana, musulmana, profe, ¿cuándo se dio esto? En el siglo 7, vamos a poner acá, siglo 7, en el siglo 7, profe, después de Cristo, ¿no? Claro, pues después de Cristo, ahí está. Profe, entonces, ¿qué es la Égira? El inicio de la era musulmana, es la huida de Mahoma de la Meca hacia Medina, allá en Medina, Yatric, profe, ¿y en Medina lo rechazaron o lo aceptaron? En Medina lo aceptan, aceptan sus ideas, sí, aceptan a este Dios, Alá, mira, y aquí Mahoma va a plantear algo, va a crear el famoso yihad, ¿qué es el yihad? Yihad, la famosa guerra santa, mata por Alá e irás al paraíso, muere por Alá e irás al paraíso, ¿ves? Empiezan a difundir que la muerte no es mala, es buena, porque el Dios Alá lo quiere, vamos a matar por Alá, difundir la palabra de Alá, difundir el Islam, la famosa guerra, guerra santa, la guerra santa. Es por eso que los árabes no tienen miedo a morir, porque se dice que si van a matar por Alá, van a ir al paraíso, y en el paraíso van a tener comida, leche y cinco mujeres vírgenes que te van a atender. Recuerda que esta religión era altamente machista, así como la cristiana, pero esta mucho más, cinco mujeres vírgenes te van a esperar en el paraíso, según el libro sagrado del Corán, ¿eh? Muchos se emocionan, ¿no? Oye, profe, quiero el Islam, dice. Muy bien, ya sabes, yihad, la guerra santa. Ahora sí, con un ejército santo, Mahoma vuelve, vuelve a la Meca, mira, vuelve a la Meca, ahora sí impone, se impone por la fuerza, impone el culto al Dios Alá, impone, impone al Dios Alá. Mira, los impone, ¿ah? Ya no cree en nadie, mira, no cree en nadie. Destruye, destruye a los ídolos, a los ídolos, ídolos. Persigue a todos los que no creen en Alá, va a obligarlos, porque así se los mandó el Dios Alá. Mira, no destruye un ídolo. ¿Cuál? ¿Qué ídolo, profe? La Caaba. No va a destruir a la Caaba. ¿Qué es la Caaba? La Caaba es la piedra negra, piedra negra. Era tan querida la piedra negra, adorada por la mayoría de la población árabe, que Mahoma no se atreve a tocarla. Por el contrario, va a decir Mahoma que la Caaba es algo santo, ¿ves? Y sí entra parte, entra a ser parte de la religión islámica, adorada la Caaba, la piedra negra. Y así se impone el Islam. Profe, ¿qué significa el Islam? Islam significa sumisión, resignación al Dios Alá, ¿ves? ¿Y cómo se llaman los seguidores del Islam? Musulmanes, pues musulmán, seguidor del Islam. Corán, el libro sagrado. Así como tú tienes tu Biblia, ellos tienen su Corán. Mezquita, el templo. Así como tú tienes tu templo, ya, igual ellos tienen su mezquita. Y el califa, ¿quién es? Califa es el sucesor de Mahoma. Todos los sucesores de Mahoma se van a llamar califas.